Para estas organizaciones la insistente campaña de ARENA raya en la ilegalidad y en un claro golpe a la institucionalidad y directamente al trabajo del máximo tribunal electoral. El proceso electoral que vivimos en febrero y en marzo fue realmente una fiesta cívica, en donde el pueblo participó, en donde el Tribunal Supremo Electoral tuvo un papel muy profesional y eficiente, además de transparente en todo el proceso. Por estas razones sus peticiones a la Sala de lo Constitucional son claras, sobre todo porque ahora la derecha busca su auxilio recurrentemente. Le venimos a pedir a la Sala que no vaya a ser parte de esa disonancia, ¿verdad? Toda la comunidad nacional e internacional está en una lógica totalmente distinta y solo ARENA nadando contracorriente, ¿verdad? Diciendo que el proceso electoral hay que anularlo, que hay que abrir las urnas. Entonces, cuando ellos han ganado, aquí se ha respetado el triunfo de ellos. Pero cuando ellos pierden, ellos retroceden a los años 70 llamando a la Fuerza Armada y queriendo robarse el triunfo que la población le dio al FMLN. Para Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y actual miembro de Aliados por la Democracia, es posible que la Sala pueda intervenir. No es extraña su postura, pues en reiteradas ocasiones dejaron en claro su vinculación a la derecha apoyando todos los pronunciamientos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Pero es que la tiene facultades para decirle al tribunal, mire, usted abra esa caja donde hay irregularidades? Es que, claro que sí, porque la Sala de lo Constitucional es la que ejerce el control constitucional del poder político y entonces la Sala podría hacerlo. ¿Dudas incluiría una petición como la que es Serena de voto por voto? ¿Perdón? ¿Despejar dudas, como usted menciona? Yo lo que considero, y ese es un criterio muy amplio, yo creo que el país, para darle legitimidad, en este caso, por ejemplo, que ya el Tribunal Supremo Electoral declaró al profesor Sánchez Serena y a don Óscar Ortiz presidente y vicepresidente, yo creo que despejar las dudas le da legitimidad al gobierno. Esto es lo que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil, que dicen continuarán vigilantes de que se respete la decisión del pueblo expresada en las urnas el pasado 9 de marzo.